Págame, cálculo, pericolí ¡Venme! No son tu voz y los oprimí Tu kilo, la kilo de Mi amor, su amor, el crioso Capide, sedo, kilo de Mi amor, su amor, el crioso Capide, sedo, kilo de La onda de tu pato Pí, que con la tierra Págame, cálculo, pericolí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.